En la sesión de este martes fue rechazada la solicitud del diputado Tobías Crespo, donde solicitaba eliminar del presupuesto una concesión económica para el Parque de los Jardines del Norte del Distrito Nacional por un monto de casi 9 millones de pesos. ¿Y para qué es eso 3 mil y pico? Eso es para pagar deuda, para amortizar capital, pero no va a dejar ningún legado, no va a dejar ninguna impronta. Cuando ustedes salgan a la calle en estos cuatro años, todo este dinero que hemos cogido, es decir, cuando ellos terminen, van a acumular 20 mil millones, 20 mil y pico de millones de dólares en préstamo, y cuando salgan a la calle no van a ver ninguna obra, ninguna impronta. La pieza que pasará al Senado de la República para ser aprobada en dos lecturas fue calificada como un presupuesto que impulsa la reelección del presidente Abinader. Y este gobierno, a través de este presupuesto, buscando una reelección de manera desesperada, abultando la nómina, abultando el endeudamiento, donde el presidente solamente hace anuncios, palazos, picazos, promesas, y tú no ves los resultados. Usted se preguntará cómo se le asigna a la presidencia eso cuando no le ponemos agricultura, cuando no le ponemos la seguridad. Usted se imagina para lo que es, para comprar conciencia, porque no es para otra cosa, es un año preelectoral, para estar al libre abredido de la presidencia de la República. El diputado José Horacio Rodríguez intentó nuevamente que sea eliminado el artículo 44 sobre el ajuste por inflación en la escala salarial del impuesto sobre la renta para salarios por encima de los 35 mil pesos.